A mi estilo te canto mi negro, a mi estilo voy Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérdelo Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no, acérdelo Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérdelo Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no, acérdelo Entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan Que es lo que dan, mil cuentos, mil promesas que enganchan Yo sí, yo fui, lo que te digo, people El tinerito es el gobierno quien lo roba, chico Habla tú, habla, como si yo te fuera ajeno Habla tú, habla, política cochina, bebo, bebo Lo que tú esperas y te esperas, de esas fuera, verán Así que juega, juega por la cena verdadera Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérdelo Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no, acérdelo Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérdelo Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no, acérdelo El invento es la vara trazante que utilizan todos los fuenteros Los que dicen verdad no son tantos, dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les costó llegar Y si son buenos No es por nada, pero no dan ya Nervios y miedo La mentira puede correr años Tiene ingenios, eso no lo niego Recordando los tiempos de antaño Solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo es musicalidad Viene de lejos No es robado ni copiado, es más Que ser heredado es otra edad Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérdelo Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no, acérdelo Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérdelo Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no, acérdelo Te lo admití más de una vez que yo no entré en el juego Dependen cienos mentirosos y embusteros viejos Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo Tremendo, bla, 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 tremendo, guan, 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 co Lumerito Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado Ahora camina de lao, embustero Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérdelo Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no, acérdelo Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérdelo Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no, acérdelo La mentira no pasa, si no espera, desespera, así que Ya te pasó una vez, tonto si no lo ves Oh no, oh no, oh no La mentira no pasa, si no espera, desespera, así que Ya te pasó una vez, tonto si no lo ves Oh no, oh no, oh no Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérdelo Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no, acérdelo Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérdelo Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no, acérdelo ¡Suscríbete al canal!